Bueno, y como escucharon recién, vamos a hacer, como ya es un clásico también de Cinefilia, nuestra primera entrevista, nuestra primera charla del programa, que tiene que ver con el teatro. Y tiene que ver con una obra increíble, increíble, ya sí, lo digo ser de movida. A ver, ahí, ahí la estoy viendo bien, siempre saben que la complejidad de las luces y el rebote sobre lo que estamos mostrando. La obra se llama Suavecita, está escrita por Martín Bontempo y ya está conectada, la estoy viendo, a su protagonista, Camila Peralta. Hola, boa. Camila, buenas tardes. Javier Luzi, acá desde el piso de Cinefilia, gracias por este ratito para hablar de Suavecita. Gracias a ustedes por invitarme, gracias. A ver, Camila, ¿cómo llegó? Este es el segundo año que están con Suavecita, primero fue en el Teatro Nun, si no me equivoco, ahora se está dando, pero después vamos a pasar bien toda la data como corresponde, se está dando en Caras y Caretas. ¿Cómo llegó Suavecita a tu vida? Suavecita llegó porque yo soy muy amiga de Martín, que es el director y el dramaturgo, somos amigos porque trabajamos juntos hace como cinco años atrás, hicimos una obra durante bastante tiempo. ¿En la piel? En la piel, sí. Y quedamos muy amigos, muy común, mucha buena onda, y él escribió este texto durante un tiempo largo, como un año y pico, donde ahí no estábamos haciendo nada juntos, y un día me dijo, che, escribí una obra y un unipersonal y creo que tenés que ser vos la actriz, si te interesa, y ahí me lo dio, lo leí y me enamoré del texto al instante, y bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer esto que era un gran desafío para los dos. Totalmente, porque Suavecita te tiene a vos en el escenario, a vos, sola, a vos y tu alma, haciendo siete, ocho personajes, los conté, después perdí seguro alguno en el camino, y cada uno tiene su cuerpo, cada uno tiene su voz, cada uno tiene su personalidad, y eso es un tour de force que me parece que cualquier actriz también disfruta y agradece, pero en el que hay que poner el cuerpo y debe estar bastante duro cada función, ¿no? Sí, sí, por suerte igual es algo que, digo, también a Martín se le ocurrió mi nombre para proponerme la obra, porque sabe que es lo que me divierte a mí, y a mí lo que más me divierte como actriz es hacer diferentes personajes, meterme en el cuerpo y en la voz y componer cada personaje, por ahí hay otros actores que se sienten más cómodos, o más seguros, o les divierte más el desafío de, no sé, profundizar en una obra donde hace siempre el mismo personaje y que diferentes emociones va viviendo, a mí me re divierte eso también, pero también lo otro, y me encanta ponerle el cuerpo, y por suerte ahora no salgo tan agotada. Al principio, sí, como el año pasado cuando la hacía, como que estaba más tensa por los nervios de empezar a hacer la obra, entonces terminé un poco más cansada, ahora ya salgo como, aparte las funciones son temprano, entonces salgo con ganas de hacer cosas. De llevarte el mundo por delante, de alguna manera. Hay un trabajo con la palabra en el texto, en la dermaturgia, que a mí me impresionaron un montón de cosas de la obra de Suavecita, pero digo, también quiero hacer hincapié en ese laburo que hay con la palabra, porque así como te decía, que cada personaje de alguna manera también a veces se encuentra desde el modo de decir, de cómo se dice lo que se dice, desde ahí también se construye. Digo, hay un trabajo que me parece que es un laburazo, supongo que de Martín, y creo que también tuyo cuando tenés que decir eso, ¿no? Porque a veces el texto escrito necesita ser pulido de alguna manera cuando se empieza a decir, ¿no? Sí, nosotros lo que identificamos como rápidamente, porque Suavecita tiene unos monólogos que son como de un diálogo interno, que habla de una manera, después otras partes donde le habla a unos pacientes que no le responden porque están en coma o porque están muy enfermos en una camilla, y después tiene las situaciones en las que ella como relata estas fantasías. Entonces lo que hicimos en principio fue delimitar muy bien qué tan diferentes eran esas voces, ¿viste? Como Suavecita cuando habla con los pacientes, tiene como errores, le cuesta decir algunas palabras, repite cosas, es como... Y cuando habla sola con su cabeza, dentro de ella es mucho más poético el texto, y a otra velocidad, como todas esas cosas fueron cositas que estuvimos pensando para, como soy yo sola la que está arriba del escenario, para poder contarle al público todos estos planos que existían en la misma obra. Así que fue un trabajo como súper minucioso, de prueba y error, básicamente, porque el texto estaba todo completamente escrito y era bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Las posibilidades eran muchísimas. Así que le metimos ahí puro ensayo y salió, bueno, lo que ahora vieron. Salió increíble. Le contamos, porque mirá, avanzamos en la nota y no contamos para los que no vieron Suavecita, Suavecita, Suavecita de Sella es la protagonista, está en un hospital. Yo quería cuidarme de no decir algunas cosas, pero vos ya avanzaste sobre algo, así que por ahí, digo, está en un hospital, está haciendo una especie de ayuda, para los que están mirando, estoy haciendo con los deditos comillas, con algunos pacientes terminales, algo de todo eso es lo que vamos viendo en las intervenciones, en los lugares a donde pareciera irse, cuando interviene, estoy como muy cuidadoso de cómo decir las cosas. Está muy bien, ¿eh? Estás haciendo un trabajo finísimo de no espolear, finísimo. Pero bueno, ahí vemos eso, vemos a Suavecita en sus diferentes instancias, vemos en lo que de alguna manera se convierte también suavecita, vemos esos intercambios con los personajes y vemos también esta posibilidad de qué haces cuando tenés una especie de don, ¿no? Hasta ahí, no digo nada más, pero créanme que Suavecita es un montón de cosas, desde la risa, el llanto, la angustia, digo, todo eso es Suavecita, pero más o menos para que sepan, los que no la vieron, de qué estamos hablando cuando estábamos hablando acá con Camila Peralta de Suavecita. Sí, sí, lo que nos pasó desde el principio, que nos dimos cuenta que lo que está bueno, esta nota como lo estamos respetando, pero que nos gusta que la gente vive una experiencia más como completa cuando no tiene tanta información. Y es algo que el público fue respetando sin que nosotros lo pidamos explícitamente, sino que por haber vivido la experiencia sin saber de qué iba, le dicen a la gente, anda, no te cuento tanto de qué va para que te puedas ir sorprendiendo, porque tiene algo muy, eso, de ir descubriendo junto con el personaje lo que está pasando. Como va a ver qué hago yo con esto nuevo que se me presenta, entonces es lindo que la gente lo vaya descubriendo con ella, así que está bueno no decirles tanto. Pero sí que trabaja en un hospital con un trabajo poco convencional para ese espacio. No es enfermera, no es médica, no limpia en el hospital. Está en el hospital, vamos por ahí. A mí otra cosa que me pasó es que relacioné con la literatura que se está escribiendo ahora en Argentina, las escritoras, los nombres de mujeres, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Dolores Reyes, me pareció como que había algo ahí en esa escritura de Martín Bontempo también con esta cuestión entre representar o poner personajes un poco que están en la marginalia y además cruzarlas con esta cuestión a veces mística, para no llamarla religiosa que es más institucional desde ese lugar, pero de ese misticismo popular. Es como fantasioso, es como dotar a la realidad y a la crudeza de la realidad de una fantasía posible. Es como algo que Martín viene trabajando hace un montón de tiempo, en la obra esa que hacíamos antes también tenía como esas cosas, en otras obras que escribió él también, es lo que le interesa a él y bueno, a mí también es como un gesto poético que me conmueve mucho también, como que en esos lugares exista esa posibilidad, ¿no? Como de escapar un poco de esa realidad tan cruda por momentos y tener la posibilidad de la fantasía, de la magia, de la fe, digo, todas esas cosas que a mí me interesan también. Que en general, por ahí desde la academia o desde determinada clase social, también como que se tiene una... Ay, mirá lo que creen, lo que se dicen, después todos salimos corriendo ante una enfermedad terminal, estés donde estés parado, la educación que tengas, el dinero que tengas, salís corriendo para tratar de encontrar cualquier posibilidad, ¿no? También, pero ponemos el dedito a veces remarcando en el otro. Sí, es como, ay, son ignorantes y creen en unas cosas que... Y después vos ves cuando suceden estos fenómenos que pueden ser reales, puede que no, de gente que cura o de lo que sea que pasan y que siguen sucediendo, está lleno de gente con poder adquisitivo altísimo. En un momento cuando la ciencia ya no tiene posibilidad de hacer nada, uno recurre a la fe, incluso con un rezo, incluso con un amuleto, o no sé, en un montón de situaciones. Cuando jugamos el mundial que estaba todo el mundo haciendo rituales... Todas las cábalas posibles. Claro, seguro que era el domingo también, para tratar todo con alguna cosa. Como, bueno, hay algo que no se explica, como no se explica la existencia, tampoco se puede explicar de alguna forma. O sea, sí, pero no, en el fondo hay algo que no podemos llegar a entender. Y creo que ahí es donde nos agarramos de esas cosas. Sí, totalmente. Y hay algo que vos hacés, con Martín, claramente, que tiene que ver con cómo salir de los estereotipos también, ¿no? Porque suavecita, uno la ubica en determinado lugar, con determinada educación, con determinadas posibilidades económicas, pero también en un lugar en el que no está victimizada, en un lugar en el que es de una ternura. A mí me daba ganas de estar ir corriendo para abrazarla, cruzar la platea y subirme al escenario. Es más buena, suavecita, de alguna manera, ¿no? Y ahí también hay una búsqueda de cómo representar esos personajes. Sí, como que a nosotros nos parecía que desde el lugar de creadores de clase media que somos, no sentíamos que nos pertenecía como hablar específicamente de una clase social y nosotros poner un cliché que es simplemente de observación hacia eso. Entonces, fue un trabajo como de particularizar y de encontrar como una persona que puede existir en cualquier lado, en cualquier lugar. y eso, y no victimizar, sino es alguien que está trabajando, porque tiene una hija, porque la tiene que mantener y listo. Digo, como no hay eso, tampoco no hay una opinión negativa sobre el trabajo que está haciendo. Eso sí nos parecía importante como que se entienda cuál era nuestra visión, porque un artista siempre está poniendo su visión del mundo en lo que hace. Entonces, nos parecía importante que este personaje no padezca esto, sino otra cosa de la actividad, que es tipo, sí, que te están explotando, eso sí lo podés parecer. Que hay un tipo que tiene más poder que vos y que no le importa darte dos mangos, eso sí nos parece importante que se cuente. Pero no como, bueno, eso. Así que sí, fue como todo muy, muy... Muy pensado. Mucho tiempo de charlas, de mails, de mandarnos, de preguntar, de investigar, así que... Y lo que uno ve también en el escenario, que además estás vos, hay una camilla, hay unas cortinas que se corren, pero a pesar de eso, hay un montón de mundos que se revelan a partir de vos contando y actuando, digo, de alguna forma también, ¿no? Las luces, obviamente, también que generan que uno a veces vea sombras, o lo vea en primer plano, o lo vea en segundo, digo, hay algo también con las construcciones de esos sueños, podríamos decirlo de alguna manera, o esos trances, en los que... Esto también como es un programa de cine, digo, había momentos en los que yo veía ciertas actuaciones de las actrices de los 40, Torre Nilson, Elsa Daniel, y momentos de la coca Sarli, digo, para ver la ductilidad, hacia dónde iba también suavecita entrando en esos trances. ¿Hubo algo de eso también, de esas búsquedas? Sí, sí, totalmente. Nosotros como que nos divierte a los dos justamente trabajar como con estereotipos, en el caso de las fantasías, como de los mundos esos a los que nos metemos, con estereotipos que después cuando uno los vuelve propios y los pasa por un cuerpo que no son el cuerpo original, tipo la coca, como inspiración, después la hago yo, y no va a ser la coca, va a ser una inspiración y va a estar como con esa mezcla de lo que soy yo y lo que era ella, pero nos parecía como lindo, como para que cada fantasía sea bien distinta, nosotros anclarnos en cosas conocidas, en ciencia ficción, ¿ok? Un robot, en la coca Sarli, el de las viejas, bueno, es más... Ah, las viejas es. Una cosa ahí como medio velada. Sí. Pero sí, como nos interesaba eso, como construir mundos muy reconocibles también, porque el público tiene que recibir muchísima información durante la obra. De repente tenés este personaje que de repente empieza a hablar de esta manera y qué sé yo, entonces está bueno que todo acompañe a que esa lectura de la obra sea un poco más como comprensible y tenga un todo, pues si no es muchísima información, ¿viste? Como cambia de personaje, la luz cambia y entra en un tránsito, ¿pero qué? ¿Pero qué le pasa? ¿Pero el don? ¿Pero las manos? ¡Ah! Y eso fue lo que fuimos haciendo. Y hay algo que tiene que ver obviamente con el deseo y con el goce, que también está en primer plano. Y está en primer plano de diferentes maneras, con diferentes franjas etarias, recién estábamos aludiendo, digo, que en general también no se cuenta, no se muestra, no se dice, y acá se dicen las cosas como hay que decirlas, y se muestra también todo con una belleza plástica también, ¿no? Que se agradece todo eso en conjunto, pero poner el goce y el deseo ahí adelante. Sí, también como que eso que decís vos, hay muchas veces que no se muestra el deseo y el goce, la sexualidad de una cantidad de la población que es enorme, que puede ser eso, de los viejos, de una persona que no tiene posibilidades de moverse por sus propios medios, que también necesitan estar en contacto con eso, o que están en contacto y hay que ver, bueno, ¿y qué se hace con ellos? Después hay una señora mayor, después hay el camionero que es un gordo, y que todos los personajes con los que Suavecita interactúa, por una decisión, primero de Martín y después de en conjunto, fue como, bueno, que no sea la hegemonía, como lo que ya vimos todos, lo que ya existe por todos lados, en todas las páginas y en todos lugares. Como, bueno, esa gente también tiene deseo, también hay sexualidad, también hay como esa parte de la vida. Totalmente, y eso es lo disfrutable, además de todas las otras cosas de las que estuvimos charlando, para que hagan de Suavecita un exitazo del año pasado, como una revelación de alguna manera, y que ahora sigue permanente este año también en Caras y Caretas. Antes de cerrar, vos también sos parte del cine argentino, te estuvimos viendo desde Cambio a Cambio, Juan, Camila se pierde en el bosque, digo, también hay algunas películas que están dando vueltas y que esperan llegar. Por lo pronto sos parte también de Adulto, la película que ganó en Shanghái, Shanghái era, si no me equivoco, últimamente, ¿no? Se cortó un poquito. A ver, ahí sí. Sí. Ahí volvemos. Ahí volvemos, ahí estoy. Ahí está. Hablaba de Adulto, la película de Mariano González, que tuvo así como el último premio del cine argentino en Shanghái, digo, sos parte de Adulto, pero también tenés otros títulos esperando que salgan a verse, ¿no? Sí, está... Yo me olvido un poco, pero hay una peli que filmé el año pasado que se llama Nancy, que es de Luciano Cito, que también saldrá el año que viene, y después creo que Adulto nada más, no sé si queda algún otro estreno. Y ahora, bueno, en rodaje de una serie, así que eso también saldrá más adelante. Bueno, porque vos también sos parte de la serie, sos también, Planners, División Palermo, digo, te estamos viendo por suerte. Ah, y de hecho sos parte en El Barro, el spin-off del Marginal. Sí. También. También, ahí está. Sí, sí, ya arrancamos el rodaje, así que estamos con todo. Ah, bien, perfecto. Ahí es el mundo de las cárceles, pero las mujeres. Con Ana Garibaldi, Rita Cortese, La Roseto, Romano, Subioto, Juana Molina, que vuelve, ¿no? Todo eso. Un mundo interesante. El encaso hermoso. Bien, bien, bien. Bueno, pero nada, para la gente, con nada mejor que ustedes, que son los que hacen, inviten a los oyentes dónde y cuándo se puede ver suavecita. Bien, suavecita se puede ver. Para, voy de vuelta. Vamos a estar en el Caras y Caretas hasta fines de julio. Y después pasamos al Metropolitan a partir del 13 de octubre, los martes. Ah, perfecto, perfecto. Hasta julio, entonces, en el Caras y Caretas. Y después agenda en octubre para el Metropolitan. No se la pierdan. Ah, me casó. Bueno, les digo que va a ser una experiencia de la que van a salir completamente distintos. Y si no conocieron o no conocen a Camila, algo raro, porque está en la serie, está en el cine y está en el teatro, digo, van a conocer a una actriz grandiosa. Lo que hace Camila en el escenario es monstruoso. Camila, muchas gracias por este rato acá con Cinefilia. Gracias a ustedes. Un abrazo. En un momento, gracias. Y nos vamos a ir a nuestro... A ver el teatro. Al teatro, al teatro. Nosotros nos vamos a ir a nuestro primer tema musical del día, Ain't No Love in Oklahoma, el tema de Luke Combs presente en Tornados.